¡Cacón Rigo! Cuenta con la maravilla que en este mundo se armó Cuando de punta y de tato, al baile cien ¡No hay la luzca, pero dice con altivez! Yo soy el volantín más elevado de este verser La albahaca más olorosa y el más labrado de la perra Si Dios a mí me hizo de una estrella Y me... ¡No! 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 ...de perder Si Dios los castiga, la fiesta que haré Triunfará el demonio para siempre Desgracia por el correr de los tiempos ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Cuéntame, se cae a alguien que no hay! ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, tú viste, ¿no? Increíble la recepción, la gente lo pasó bien de principio a fin, gozó, aplaudió, se rió, se emocionó y estamos felices porque sabemos que el trabajo, digamos, así también se lo merece porque ha sido mucho esfuerzo realizarlo, elaborarlo, un año de ensayo, por lo tanto, eso se ve también en el resultado, la devolución que nos hace el público con su cariño, en su afecto y con la empatía que producen los chilenos, la chilenía, propiamente también. ¿También había un poco de crítica social en esta obra, no es solamente una comedia? No, claro, evidentemente es una obra política, ¿no? El objetivo, el punto de vista habla de la justicia social, ¿no? Hay un Jesús que encara a un Dios Padre latifundista y que le dice que aquí está mal pelado el chancho, lo dice en varias ocasiones, ¿no? Habla de una justicia social, de una necesidad de que las cosas se ajusten, ¿no? ¿Está mal pelado el chancho, piensan ustedes? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. La desigualdad es un tema en Chile y la gente está empoderada, lo está diciendo y la obra también se hace cargo de eso. ¿Y justo un día antes que se realice un paro a nivel nacional? A nivel nacional de la CUT, claro, así estamos informados, bueno, de alguna manera a lo mejor alentará a algunas personas a hacerse parte de esos movimientos sociales que son tan importantes hoy día, que la gente se manifieste y que diga lo que piensa, siente y sufre, en buenas cuentas. ¿Cuéntanos un poco de la obra? Nos contaba recién que un año de trabajo, ¿se ganaron algún recurso estatal? ¿Cuál fue el futuro de esta obra? Ningún recurso estatal, el Observatorio Popular acostumbra a hacer sus cosas solo, digamos, nosotros conseguimos los recursos, los generamos nosotros mismos, si el Estado nos genera dinero, sí, y si no, no, también la cultura, digamos, a veces tiene que sola surgir, y ese es el entendido del Observatorio Popular, ¿no? Y eso nos particulariza también como compañía. Sí, el Observatorio Popular es una compañía que está junta hace mucho tiempo y que sigue labrando, ahora estamos en un proceso de investigación para crear nuestro próximo espectáculo.